¿Qué es la MediaMorphosis? La MediaMorphosis es un lugar para detenernos un poco en el hacer y pensar lo que estamos haciendo. Quienes trabajamos en los medios, quienes estamos en comunicación. Tenemos que entender cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestro trabajo. ¿Qué es la MediaMorphosis? ¿Qué es la MediaMorphosis? ¿Qué es la MediaMorphosis? Es realmente útil pensar en la historia como la media, como la historia, como la experiencia. ¿Qué es la MediaMorphosis? para nos conectar a las culturas, a las ambientes, a las escuelas diferentes, a las historias diferentes. La experiencia de usuario efectiva se trata de entender cuál es la experiencia cualitativa de una audiencia para disminuir la brecha entre el contenido y su audiencia. ¿Qué están haciendo los que crean contenidos en YouTube y por qué tienen éxito también en el desarrollo de sus audiencias? Lo importante que es la creación de contenidos, la economía de los contenidos dentro del contexto de la industria creativa, de que hay mucha gente detrás, de que hay muchos puestos de trabajo. Es ahí donde está el desafío, cómo causar un fandom orgánico, cómo lograr que las audiencias se involucren y continúen expandiendo la narración del relato desde sus universos, desde sus pantallas. Todos tenemos que pensar muy cuidadosamente sobre las formas en las que podemos hacer el jornalismo sostenible, porque más que siempre, ahora mismo, necesitamos. Cómo las empresas se pueden volver sostenibles en la industria de medios, en la era digital, es absolutamente fundamental. Mediomorphosis, para mí, es bastante simple. Es un lugar para encontrar nuevas ideas. Podemos ver cómo America está procesando sus preguntas. Combinar todas estas experiencias y sacar la mejor fórmula para Chile. Una oportunidad increíble para la industria, para repensarse. y ver los proyectos más extraordinarios en América Latina. Personas muy creativas que se reúnen para contar sus casos, sus experiencias, compartirlas y buscar cómo hacer sinergias. Estamos todos los humanos conectados y ese cambio es absolutamente revolucionario y disruptivo. Cambió la humanidad, definitivamente. Muchas gracias a la Presidenta de la Universidad de 2017.